No te calles ¿Qué día cumple años Cancún y cuántos años cumple? Acompáñame No ¿No sabes cuántos años tiene? No No, no lo sé Hoy es el aniversario, ¿no? Mañana Mañana es el aniversario ¿Mañana qué? 20 de abril ¿Sabe cuántos años cumple? No ¿Cuántos años? 46, no sé, por ahí ¿Cuántos años? 45, 46 No ¿Sabes cuántos años tiene? Como unos 30 No sé ¿Sabe cuándo cumple años? Yo, Cancún No sabría de ser Creo que en este mes, creo que en ese mes, pero no sé la fecha realmente ¿Sabe cuántos años cumpliría? Como 30 años aproximadamente, creo yo No ¿No sabe cuántos años tiene esta ciudad? No, no tengo ni idea Gracias No 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 No, no te mentiría ¿No sabe cuántos años tiene? Sí, 45, si no me equivoco, de su fundación, pero la fecha exacta del día no, pero... No, no sé Gracias ¿Sabe cuántos años tiene? No sé No lo sé exactamente No ¿Sabe cuántos años tiene Cancún? Más o menos, 40, 45 años Fíjate, yo tengo 25 años aquí Creo que tiene 40 años Cancún ¿Verdad? Más o menos, de verdad, sí Yo tengo 30 años aquí No sabe cuántos años cumple Cancún, no sabe qué fecha No, no, la fecha sí no la sé, la verdad Mañana, 20 de abril ¿Sabes cuántos años cumple? 40 años, no, creo, 48 No ¿Sabes cuántos años cumple? No lo sé Es el 8 de octubre ¿Sabe cuántos años cumpliría? Cancún, que si no me equivoco, como 43 años ¿Sabes cuántos años cumple? 59, algo así Sí Es en febrero Y cumple como 35 años Más o menos, sí No, no sabría decirte la verdad No ¿Sabe cuántos años tiene esta ciudad? Un poco, más o menos, como 42, 43 años Desconozco ¿Sabes la edad de esta ciudad? No, tengo entendido que es una ciudad joven La verdad que yo no soy de por acá Que tiene alrededor de 40, 50 años nomás ¿Qué tal amigos? ¿Cómo acaban de ver y escuchar? Son muy pocas las personas Que saben cuándo cumple años Cancún Y cuántos años cumple El 20 de abril se conmemora el 48 aniversario de esta ciudad Muchas felicidades Cancún Comunico por ustedes, Jair Vergés Y recuerdan, no te calles en las calles Continuamos con la programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!